Azafata ¿Es así que se dice? Si, ya aquí quiere también que unirse a la alegría de tenerte aquí en el Togón Bienvenido Amén, gracias Mucho gracias a los que están detrás, a los que están delante de cámara a la producción que se esmeró que se esmeró que se esmeró con los parientes extraordinarios para que literalmente esta fuera una bienvenida una introducción fuera de lo común Así es que a partir de hoy estaremos de 12 a 3 de la tarde en un sábado Extraordinario